Con el objetivo de brindar herramientas de formación a teletrabajadores autónomos, el Ministerio TIC ha desarrollado cuatro cursos especializados en Introducción al Trabajo 3.0, Periodismo Digital, Marketing Digital y Desarrollo World. Una iniciativa en donde aprenderás aspectos claves para tu desarrollo como teletrabajador y así aprovechar máximo las oportunidades laborales disponibles en tu entorno digital. Los programas son 100% gratuitos y están dirigidos a personas interesadas en afianzar sus conocimientos, sin importar la experiencia que tengan en esta área. Inscríbete ya ingresando a www.teletrabajo.gov.co. En la pestaña de Formación encontrarás toda la información detallada de cada uno de los cursos.